... Ante continuas denuncias de la comunidad, acudimos al llamado sobre hundimiento de pavimento. No por humedad, sino por trabajos ejecutados por empresas como la electrificadora y en su momento la antigua Telecom. Estas empresas dejaron solo el rastro y el perjuicio, no dejaron bien cimentado el piso y el terreno se hundió. Tenemos los dos casos, frente a COP Central, carrera novena, calles 12 y 13. No muy lejos de allí encontramos la esquina de la calle 15 con carrera novena. Los conductores en todos los casos tienen que hacer peripecias para no bañar sus vehículos. Bajamos a la carrera décima con la calle 15 y ahí está el tercer hundimiento que sin piedad golpea las partes sensibles de los vehículos y motos. Ante todo esto, ¿quién responde? Parece que nadie. Pero hay una iniciativa de los ciudadanos frente a COP Central. Dicen que ellos colocan el cemento y que la administración la mano de obra. ¿Qué opinan? ¿Y qué deciden los demás afectados? ¿Y las autoridades locales? ¿Qué? ¿Que alguien diga algo? O si no, el aguijón seguirá picando.